A sus espaldas, escándalos de corrupción que carga el gobierno Petro. Entre escándalos de corrupción e inoperancia administrativa, el Ejecutivo protagoniza prácticamente un escándalo por mes desde antes, incluso de iniciar su mandato. La reedición de todo fue a mis espaldas, o me acabo de enterar, frases dichas por otros presidentes y que quedaron en la historia. Es, me desobedecieron, o eso no puede pasar en este gobierno. Eso ha dicho el presidente Gustavo Petro, recientemente tras los graves escándalos de corrupción que rodean su administración y que hacen que el mandatario insista en la tesis de un golpe helando para derrocarlo. La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia, dijo el jefe de estado en una locución reciente tras las revelaciones de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE y otras entidades gubernamentales. Incluso, con anticipándose a más escándalos y sin dar mayores detalles, el propio mandatario denunció anillos de corrupción en el POMAC, la PIB Previsora y Ecopetrol. Al llegar al Gobierno Nacional he encontrado lo que ya sabía, tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano, señaló. Más allá de la narrativa que el mandatario difunde de que el gobierno del cambio llegó a destapar las ollas podrías, lo cierto es que durante su mandato y antes en la campaña presidencial, ha habido escándalos de corrupción que involucran a miembros de su familia y colaboradores cercanos. El colombiano hizo un recuento de los principales escándalos que carga a Gustavo Petro como candidato y ahora como presidente. Uno de los escándalos que más impactaba a Gustavo Petro tuvo lugar antes de que llegara a la casa de Nariño. El desamor fue responsable de que el país conociera los detalles de la vida opulenta que tenía Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario. La Izuris Vázquez, expareja del exdiputado costeño, expuso las irregularidades que rodean a Petro Burgos y que datan incluso desde antes de la campaña de 2022. La Fiscalía encontró presuntos donantes relacionados con el narcotráfico como Samuel Santander López Sierra y Afonso el Turco Izaca, que tendrán interés en invertir en la campaña presidencial. Por estos hechos, Nicolás Petro es acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Visitas del hermano del presidente a cárceles También en campaña se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, visitó distintas cárceles para hablar de la idea de una eventual paz total, con capos y cabecillas de las principales estructuras criminales del país. Desde allí, se habrían dirigido algunos votos en apoyo a Petro, según confesó después su hermano. El avión, el avión, el avión, la P y un narco. Otros que han dado lo que ocurrió antes de que Petro fuera presidente, tiene que ver con un avión que habría sido pagado con dineros de Daily Cove, una empresa de criptomonedas acusada de estafas. Por estos hechos, el Consejo Nacional Electoral investiga a Ricardo Roa, quien era gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, quien habría pactado el ingreso de dinero no reportado a las cuentas. El avión fue usado por diferentes representantes del pacto histórico y, por supuesto, por Gustavo Petro y colaboradores cercanos como Armando Benedetti, quien fue una pieza fundamental en la gestión de recursos y apoyos políticos cuestionados. Sobre la campaña también se investiga la participación del cuestionado Plattores en cabeza del empresario Euclides Torres, recordado por haber puesto el dinero para la tarima en forma de P en Barranquilla. Y en Casanares, la campaña del pacto se vio involucrada en presunta financiación ilegal por parte de un narco, Juan Carlos López, alias Sobrino, y su esposa, Sandra Navajo. Laura Sarabia, la niñera y el polígrafo Una de las personas más poderosas del gobierno, la entonces secretaria privada del presidente, se vio envuelta en un escándalo por un dinero extraviado en su hogar. Sarabia utilizó los recursos del estado para interrogar mediante polígrafo a la niñera de su casa, Marel Vizmez. Por estos hechos y su pelea con su anterior jefe, Armando Benedetti, Sarabia salió del gobierno unos meses para volver aún más poderosa. Hoy es la directora del departamento administrativo de la presidencia DAPRE y la mano derecha de Pedro. Armando Benedetti. Audios y los 15 mil millones. Por la misma época en que estalló el escándalo del polígrafo, febrero de 2023, se conocieron unos explosivos audios del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el que se quejaba con palabras del grueso calibre sobre sus papeles del gobierno. Nadie le ha tirado tres horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15 mil millones y ahora, que busque toda la plata y tú lo sabes más que nadie. Se lee en una de las conversaciones refiriéndose a 15 mil millones de pesos en campaña que habría conseguido Benedetti que tampoco está reportado en las cuentas. El ex senador salió del gobierno y, al igual que Sarabia, volvió, pero como embajador de Colombia ante la FAO. Las pesas que cayeron en el min deporte. La ex ministra y medallista olímpica María Isabel Urrutia fue acusada por la Fiscalía de haber actuado irregularmente en la firma de 104 contratos en su salida de la cartera. El presidente Petro calificó sus actuaciones como indelicadas y Urrutia fue imputada por este escándalo en junio de 2023. Desde su nombramiento Irene Vélez fue cuestionada por su falta de conocimiento en el sector minero energético. Incluso bajo su mando, la cartera fue cuestionada por varios informes sin el rigor suficiente y ello produjo la salida de colaboradores técnicos. Pero su salida del gobierno recientemente reincorporada como consulio en Londres se produjo por presunto tráfico de influencias al saltarse los controles con Migración Colombia para que su hijo pudiera salir del país sin los requisitos debidos por ser menor de edad. Adicionalmente el esposo de Vélez recibió contratos en el fondo de Colombia en paz. El séquito de la primera dama. Otro escándalo que revela el derroche de este gobierno es la comitiva que tiene Verónica Alcocer, esposa del presidente. Un informe de la silla vacía reveló que Alcocer tiene maquillador, vestuarista, fotógrafo profesional y que su mejor amiga y una asesora personal tiene suelda de ministro. Los gastos de la comitiva de acuerdo con la investigación del medio superarían los mil millones de pesos. Del Mediterráneo vienen dos catalanes a Medellín. El gobierno petronacional hizo un tiempo récord a Javier Vendrén y Manuel Graúl Pujadas, dos catalanes investigados en medio del proceso independentista catalán, pero que fueron incorporados a la presidencia. Uno de ellos, Graúl participó en un millonario contrato del negocio de las basuras en la administración de Ariel Quintero, que reveló este diario. RTBC de medios estatales a gobernistas. Desde el inicio, este gobierno, en rumbo de los medios públicos, pasó a tener vocación estatal a gobernista. Pero además, en medio de las peleas entre la exgerente Núlira Rodríguez y el cuestionado exconsejal y actual gerente Holman Morris, se conocieron varias irregularidades en contrato. Información que no concuerda, contratos a EO sin los requisitos y experiencia y denuncias de acoso laboral, entre otros cuestionamientos. El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, se ha convertido en la entidad que materializa la bandera en las energías renovables que impulsa el presidente Petro. También es la entidad que le ha otorgado contratos que suman los 180.000 millones de pesos al cuestionado clan Torres, según la silla vacía. Quien lidera ese entramado empresarial es Ublies Torres, uno de los protagonistas de la presunta financiación irregular de la campaña del hoy mandatario. Debido al escándalo por el entramado empresarial de Torres, el Fenoge suspendió un millonario contrato por 95.000 millones de pesos para la instalación de paneles solares en el Caribe. Sacó artillería y atacó. Merlano Armando Benedetti, el escuero del presidente Petro, vuelve a aparecer en este conteo. La revista Semana reveló unos audios entre la ex congresista Aida Merlano y el entonces es embajador en Venezuela. Merlano, acusada de una red de corrupción electoral en la costa caribe, dice en una de las conversaciones. A mí me extraitan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Y en la artillería le sumo los votos que le restarían para que perdieran. En la llamada se escucha que Benedetti hace constantemente referencia a Petro y Sarabia con hechos relacionados con la deportación de Merlano al país. Campaña, PECODE y dinero no reportado. Otra de las aristas que cuestionan la campaña de 2022 tiene que ver con el aporte que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE habría hecho por más de 500 millones de pesos y que, según el CNE, violaría el tope de financiación de campaña. Según el secretario de Relaciones Internacionales de PECODE, Omar Arango, hubo irregularidades en dicho aporte. Adicionalmente se investiga dinero, presuntamente entregado a 35.000 testigos que no fue reportado a cuentas claras y que incluye a miembros de PECODE. ROA en Ecopetrol, Puestos y Financiadores. Según lo reveló la silla vacía, 7 donaciones que suman 928 millones de pesos llegaron a la Colombia Humana por parte de Santiago Vargas-Ramo, quien tiene línea directa con ROA al punto que una de sus hijas trabaja en la petrolera. Pero, además, las empresas de Vargas empezaron a ampliar sus objetos e incluyeron negocios de energías renovables y petroleros. ONGRE, Carrotanques, Hoyas y Coimas La joya de la corona en los escándalos que ha protagonizado el gobierno tiene que ver con una denuncia que inicialmente el país conoció por unos carotanques destinados a llevar agua al Agua Gila. Varios medios como la W y El Tiempo denunciaron que los vehículos estaban abandonados en un parqueadero y que hubo sobrecostos por más de 20.000 millones de pesos en 40 carotanques. Adicionalmente, se encontraron irregularidades en otros contratos relacionados con ollas comunitarias para comunidades menos favorecidas y cuotas políticas en la entidad. Dos de los responsables de estos hechos, el exdirector Lómez López y el ex subdirectores Leide Pinilla, prendieron el ventilador y han hecho serias acusaciones como que pagaron 4.000 millones de pesos en Coimas al presidente del Senado, Iván Nami, y al presidente en la Cámara, Andrés Calle. El escándalo es de tal magnitud que produjo la salida de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, acusada de ser la intermediaria de entregar el dinero a Nami. La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigan varios escándalos que rodean a esa entidad. Todo lo anterior refleja la promesa de cambio de este gobierno que no ha resultado ser como pensaban sus electores, incluyendo otros escándalos de inoperancia u omisión administrativa. El Ejecutivo ha protagonizado prácticamente un escándalo por vez. Para el abogado y politólogo Carlos Prieto, profesor de la Universidad Javeriana, el impacto es fuerte. Demoleor, porque afecta directamente a uno de los pilares del discurso del entonces candidato y hoy presidente, como lo era el de la lucha directa contra la corrupción. Sostener en que el líder se presume virtuoso y transparente sea traicionado por una camarilla de sujetos muy cercanos a él, pero traidores, habla muy mal del líder que es inocente, manipulable y en consecuencia no tan inteligente como creía. Pero también de sus seguidores más fervientes que se tragan cualquier excusa que justifique a su fetiche, sostiene Prieto. ¿Qué quiso decir el presidente? En medio de su gira de gobierno en mis barrios populares en distintas ciudades del país, jefe de estado se ha dependido de los escándalos de corrupción de su gobierno diciendo que no quieren tumbar. Pero en declaraciones de ayer miércoles en Cartagena, el mandatario se incluyó a los asistentes cuando digo, yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hasta donde el pueblo colombiano ordere.